Bienvenidos a un nuevo vlog, estamos en el vlog, ya no sé cuánto, creo que es el vlog número 20 Así que nada, estamos aquí esperando a Franco Vlogs Para que, bueno, vamos a echarle un rato y vamos a ver qué onda Y bueno, vamos a participar también en su canal y vamos a hacer una colaboración en su canal de YouTube Así que, nos vamos a esperar y bueno, ya me mando un mensajito que ya estaba viniendo Así que bueno, le vamos a hacer la vuelta un poco a ver Estamos acá con mi amigo Franco Vlogs, el famoso Franco Vlogs Así que bueno, ¿qué le puede decir Franco Vlogs? Bueno, que disfruten del contenido que hacen ellos Bueno, yo también estoy mirando siempre, así que un saludito Bueno, bueno, ya vamos a ver si salimos un ratito, porque ya paró la lluvia, por fin Se está poniendo lindo, así que así vamos a dar una vuelta, pues ya acá estamos instalados Ya como que estamos en una casa, en la heladería, así que bueno, a ver si vamos a dar una vuelta también Bueno, la idea era ver si íbamos, qué sé yo, ahí a la feria de emprendedores, viste Porque los domingos hacían, porque las chicas me dijeron, pero no hay nada Ni en el Zoom de Santa Barbara, ni afuera, viste Así que vamos a ver qué onda El radio que me queda es empezar a hacer un contenido nuevo, diferente a lo que están haciendo Lo que es la zona, pues fui Claro, sí Me habitaba Pachu con las cosas de las ferias, contenido así de ese tipo Ya te veía vos con tu contenido de turisteando Y decía que hacía falta agua Claro, y ahí digo que faltaban los vlogs Y digo, bueno, yo me meto a los vlogs, no lo molesto a ninguno de los demás Y que hagamos tranquilos, cuenta que vayamos que siempre, todos juntos Y yo me meto por todos lados, viste Hago vlogs, hago feria, hago turisteando y ando por todos lados Pero siempre lo hago, lo voy separando también, viste No sé si vos viste que hago lo que es turisteando Que arranca con el tema de turisteando, viste Y hago los pequeños vlogs con una pequeña inspiración de un amigo de pal pala Así que, bueno, que también está bueno porque me sirve a veces cuando no salimos O sea, sirve porque a veces no salimos y estoy solo, viste Y entonces me mando un vlog tranquilo, solo Y bueno, no estás solo, digamos, viste Entonces también suma porque te suma reproducción Y te suma minutos, viste Y después también hago lo que es feria porque la feria es lindo Y aparte... Bueno chicos, vamos a una vuelta acá por la... Por el Paseo de los Duendes, ¿o cómo es, Franquito? El Bosque de los Duendes El Bosque de los Duendes, encima lo acompaño, mirá Justo está corriendo la... Corriendo el arroyo, un arroyo, ¿no? Sí, así que bueno, vamos a caminar un poquito por ahí a ver, ¿qué onda? Acá está Franquito Sí, aparte está lindo porque está nublado y especial para salir a caminar Sí, ¿no? Así que bueno, le vemos flow, gente Bueno, acá seguimos con Franquito Bueno, vamos a recorrer un poquito más Ahí estábamos haciendo sus tomas y nada Le vamos a preguntar también a ver qué onda Y bueno, él me está haciendo conocer un poquito lo que es el Paseo de los Duendes Que ya lo habíamos recorrido, pero bueno No nos fuimos, no lo esplayamos para otros lados Que ya lo voy a mostrar enseguida también Así que... que bueno Vamos a hacer una pregunta a ver ¿Qué onda? ¿Cómo te sentís en este encuentro? La verdad que me siento muy bien Conocer a otra persona que hace lo mismo que yo En contenido y bueno, que le gusta Claro, la verdad que sí Porque esto hay que hacerlo Y lo hacemos con pasión, digamos Porque, o sea, está bueno No sé, tratamos de llegar a la gente Y llegar a ustedes Con lo que hacemos, digamos Cada uno tiene su contenido Bueno chicos, este lugar sí lo mostramos La vez pasada, este es la glorieta Y... Bueno, supuestamente Esa planta que está ahí Crece Y hace toda una enredadera Y hace que sea una glorieta espectacular Porque esta es... Creo que no me acuerdo Me dejan en comentarios Cómo se llama esta planta Que se enreda Así que... Que nada Y este lugar lo recorrimos con sol Y bueno, lo fuimos hasta allá Hasta la casita del duende Y allá hay... Un ril Que es de... Bueno, donde va el duende Que va pechando Así que... Ahora está corriendo un bendito hermoso Y bueno, se mejoró el clima por suerte Y nos ayudó para poder salir Hacer este vlogs Porque la verdad Si estaba lloviendo No iba a poder hacer nada Y nada Nos dio este espacio Vamos a recorrer un poquito Lo que es allá Donde están todos los duendes Y les voy a mostrar un poquito A la gente Que no vio en los vlogs anteriores Así que quiero mostrarles Una hada que estoy viendo acá Que está buena Bueno, todo como decía Frankito Acá todos los duendecitos estos Son bien norteños Como pueden ver Están los cardones Los cactus Y bueno Todos tienen su... Su particularidad Y sus instrumentos Por ejemplo Este es el chulo clásico Del norte Y bueno Y acá también tienen... Están bailando el carnavalito ¿Qué no? Acá están bailando el carnavalito Y bueno Acá uno con la zampoña Que está en esta bueno Y bueno Acá tenemos el cardón Y bueno Acá les voy a hacer un paneo Espectacular de todo Para que vean Bueno, acá hay uno que está bueno Que me dice a Franco Que está buenísimo Que tiene un choclo Tradicional de acá del norte Está bien Y nada Para hacer la ricumita Creo que se hace con choclo Me corrigen ahí Si no es así Y ahora con el frío O tomar una sopita también con choclo Sí, la verdad que sí O choclo con queso Como me daba mi abuelo Que también es una buena Y acá tenemos otro Acá parece que El abuelito Sí Un abuelito Bueno, acá tiene el abuelito Como que dicen Como que me dicen ¿Te acuerdas cuando decían Te pego con la de lana O con la de hierro Bueno, acá tienen una La particularidad esa Que tienen de distintos colores Y allá tenemos otros también Que están buenos La sonrisa esa Está terrible Te mira de noche Y no sé Te salís corriendo Parece que he hecho algo Sí, ¿no? Bueno chicos Recorrimos un poquito Lo que fue el bosque Y bueno Ya comenzaron a llegar Las personas Un poco de turistas También parece Porque gente de afuera Y a poquito Los autos La gente Sí, la verdad Y sacándose fotos Y nada Así que Bueno, este vlog Estuvo bueno Porque Bueno, al fin pudimos Contarnos con Franco Y bueno Tratar de charlar un poco Lo que vamos a hacer Y lo que se viene En Fran y Sol Turisteando Y lo que se viene En Fran y Sol También Así que La verdad que Franco Bien, Franco Torres Así que lo corregimos Ahí bien Ahí lo tenemos presente Al coautor Y autor Y intérprete De todo Así que Bueno gente Nos estamos viendo En un próximo vlog No se olviden De activar la campanita Y bueno Suscribirse al canal Y nada Ya se viene Terrible Fran y Sol Turisteando Ya vieron Lo que fue El carnaval Y nada Nos estamos viendo En un próximo vlog Gente ¡Adiós! Gracias por ver el video.